Salinas Pliego furioso con Pedrito Sola por comprometer los intereses de TV Azteca. Pedrito Sola, de nueva cuenta, volvió a meter las cuatro con sus desatinadas opiniones. Pero en esta ocasión, a diferencia de las demás, no se trata de un mayonesazo que puede pagar con su sueldo, sino que ahora comprometió los intereses de TV Azteca y su dueño Salinas Pliego al criticar al actual gobierno de la Cuarta Transformación. Y es que por hacerse el interesante y el muy vanguardista, Pedrito publicó en sus redes sociales que nunca había visto al país tan sumido en el caos, por lo cual recibió fuertes críticas de internautas y hasta un mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las cosas se salieron tanto de control que hasta el mismo López Obrador le contestó al tío Pedrito que si no estaba contento con su administración, que mejor el próximo 10 de abril vaya a las urnas a votar para dar su sí en la consulta de revocación de mandato y ya deje de quejarse en las redes sociales. Si todo hubiera quedado en uno de los dislates que Sola acostumbra a decir, no hubiera pasado nada, pero como el asunto llegó hasta el mismísimo Palacio Nacional, las alarmas pronto se encendieron en TV Azteca y el chisme llegó directamente hasta las oficinas de su dueño, Ricardo Salinas Pliego. Como era de esperarse, las opiniones de Pedrito despertaron el enojo de Salinas Pliego, pues cabe recordar que el empresario es uno de los consentidos de López Obrador y ahora más que nunca necesita de su apoyo, pues el magnate no quiere pagar un adeudo de 40 mil millones de pesos de impuestos atrasados de todas sus empresas. Llegando en mal momento las opiniones de Pedrito, en lo que se pudiera interpretar como un ataque directo a la cuarta transformación, en las altas esferas de TV Azteca hay mucho enojo con el presentador y ya se piensa darle un buen correctivo para que mida sus palabras, el cual podría ir desde una suspensión hasta una fuerte multa. Como las cosas están muy graves con Pedrito, ni siquiera su jefa, la señora Patty Chapoy, ha querido meter las manos por él, pues sabe que si sale a abogar por él, hasta ella corre el riesgo de sufrir represalias por parte del dueño de TV Azteca, al cual no le gusta para nada ese tipo de errores entre sus empleados. Aunque en TV Azteca casi todos le han dado la espalda sola para que no se los lleve entre las patas, el único que ha sacado la cara por Pedrito es su compañero Daniel Bisoño, mismo que lo defendió en redes sociales al alegar que más allá de lo que dijo su colega, por encima de todo está el derecho a la libertad de expresión. Y no es para menos que Bisoño haya salido a defender a Pedrito en esta ocasión, pues cabe recordar que hace unos meses, él mismo llamó mugrosos y corrientes a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, comentarios que hicieron enfurecer a Salinas Pliego, y el cual ordenó que se suspendiera sin goce de sueldo al muñe por su insubordinación. Al igual que Bisoño y su lengua suelta, se espera que esta vez le suceda lo mismo al imprudente de Pedrito, y en breve se ha suspendido para que aprenda la lección, pues al ser un animador de chismes, nada tiene que hacer opinando de política, y menos si sus sabios comentarios perjudican directamente a la empresa que le paga su sueldo.